Música En días pasados se realizó la clausura del taller de bisutería brindado por la Asociación Humanizados a 11 Jóvenes con Discapacidades Diversas. Los invito a estar muy pendientes del siguiente informe. Música El Ejército Nacional, la Dirección de Familia y Bienestar, la 2ª División, la 5ª Brigada y el Centro de Familia Militar de Bucaramanga concedió a la Asociación Humanizados acompañar y capacitar a 11 jóvenes mayores de edad diagnosticados con capacidades diversas mediante la escuela de formación en talleres productivos que ofrece la Dirección de Familia y Bienestar a la familia militar. De esta forma se inició el taller de bisutería y felizmente cerró su ciclo. Aquí estamos una vez más en el Auditorio del Centro Empresarial de Panamericana. Se llegó el momento después de un mes, después de un mes precisamente de compartir con estos jóvenes, con sus acompañantes que fueron sus papás o sus mamás y lograron precisamente recibir esta formación de la Asociación Humanizados, Programa de Humanización. Durante el desarrollo de estos 10 talleres productivos en bisutería, se buscó que estos jóvenes fijaran hábitos motores mediante diversas actividades que les permitieron una mayor independencia para resolver sus problemas, creando y fortaleciendo sus propios hábitos positivos de conducta y concentración. El Ejército Nacional, los altos mandos, aquí ya están todos reunidos precisamente para dar las gracias a Dios por este momento tan especial y por supuesto para seguir invitándonos a aquella familia de Bucaramanga, a Santander y a todo el país a seguir apoyando estos talleres productivos y bisutería. Talleres precisamente que ayuden a despertar, a descubrir los talentos de estos jóvenes con capacidades especiales. Primero que todo, pues siguiendo las directrices del Comandante del Ejército Nacional, mi General Mejía, dentro de una de sus líneas estratégicas es el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros hombres y nos enmarcamos dentro de esta parte para esta población sensible. Son estos niños especiales en el cual lo que hacemos nosotros con responsabilidad empresarial hacia nuestros hombres es buscar el bienestar de ellos. Por eso es que nos vemos inmersos en ayudarles, colaborarles a que lleven con más tranquilidad esta situación con sus niños y que salgan adelante. Lo más importante de esto es que los padres visibilicen a sus hijos y que sea incluyente y que entre todos los logremos sacar adelante. Estos 11 jóvenes empresarios y emprendedores nos dejan como enseñanza una profunda reflexión que nos lleva a sensibilizar y concienciar a una sociedad sobre la importancia de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos. Además, se pretende romper las barreras que existen en la actualidad, dar a conocer las diferentes competencias que tienen las personas con discapacidades intelectuales y generar así un espacio de diversidad, tolerancia y pluralidad. Buenas tardes. Lo primero es agradecer al Comando del Ejército, al Centro de Familia, de Comando Ejército al Centro de Familia de la Quinta Brigada, porque gracias al apoyo hemos podido realizar este primer taller de bisutería para niños con capacidad diversa. ¿Por qué es importante? Porque estamos aportando un granito de arena a estas personas especiales para que en el día de mañana se puedan defender por sí solos, para que sean unos emprendedores más en este país que lo que requiere. Después de la ceremonia se dio apertura a los diferentes stands, donde los nuevos empresarios ofrecieron sus hermosos productos a los asistentes. ¡Gracias!